Y que... ¡Pas chablería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera Regens Y vamos a continuar, voy a colocarme en la cámara, ¿vale? Así que se me ha movido un poco Bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera Regens Hoy, hoy ya un vídeo en condiciones, en principio, ¿vale? Hoy ya estamos, estoy mejorando Y seguramente para cuando suba este vídeo ya hayamos tenido algún directo O hayamos tenido algo, es posible Es posible, sí, de hecho este vídeo subiré el martes, el lunes habrá directo seguro Así que, pues, que ya me habréis visto en directo Y estoy mejor, estoy mejor No he podido leer los comentarios estos días, así que, bueno, pues No tengo mucho más que decir, el episodio anterior fue un poco lamentable Pero bueno, toca seguir, toca seguir, ¿vale? Toca seguir Y vamos a continuar con nuestro Modo Carrera Tenemos ahora mismo lesionados Campos Sánchez Dos jugadores importantes, dos jugadores titulares en nuestro once Estamos en el último día de mercado y lo vamos a acabar ¿Problemas? Sí, sí, problemas, sí Porque tenemos 58 de valoración de manager, eso no para de bajar Empezamos la temporada en 93 y está en 58 En 93 hemos pasado 58 Después de una temporada histórica, habían ganado todos los partidos menos uno en la cuarta división No termino de entender muy bien qué pasa aquí, la verdad Me gustaría Me gustaría, me encantaría Que dejase de bajar ya la valoración de manager Que si hay jugadores que cobran más y otros que cobran menos, pues te jodes Y si los random se quejan, pues mándame ofertas para que los eche Pero no me eches a mí, no me eches a mí del Salford Mándame ofertas para que yo pueda echar a los random Por ejemplo este que voy a ceder Oye, pues no me interesa cederlo, prefiero venderlo Pero por lo menos lo voy a sacar de la plantilla Algo es algo Vale, Félix Ávila, 350.000 Venga, sí, no me voy a pensar 350.000 te acepto y te vas ¿Y Darío Verdejo? No, Darío Verdejo hay que negociarlo De hecho, Darío Verdejo en este momento es suplente ¿Tengo algún sustituto en caso de venderlo? Dejadme, 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 dejadme comprobar No No hay ningún sustituto en caso de vender a Verdejo Así que no, no voy a venderlo No voy a venderlo porque no hay más jugadores O sí, algo del filial Algo del filial sería algo de menos calidad pero de más potencial Sergio Vega, por ejemplo Venga, vamos a negociarlo de Verdejo, sí Voy a negociarlo de Verdejo Bueno, seguimos guardándole por si acaso Por si acaso, porque como no para de bajar la valoración del manager Igual dicen, oh, pues te voy a echar Y claro, pues hay que intentar evitar eso Vamos a negociar con Verdejo Darío Verdejo, 890.000 ofrece ¿Cuánto dice aquí? Hasta 1.300.000 1.300.000 no creo que paguen 1.200.000 lo voy a pedir 1.200.000 lo voy a pedir y jugamos Vamos jugando con eso, a ver 890.000, vale, muy bien 1.200.000 Nada, no he dicho nada, ni he dicho nada 1.200.000 1.050 1.200.000 Creo que se va a cerrar en 1.200.000 Vale, 1.200.000 Es una buena venta Es una buena venta Vendimos a Mendoza Al comienzo del mercado Podemos vender ahora a Verdejo Dos de los centrocampistas suplentes De la pasada temporada Y a Bradley y Edwards Diría que también lo hemos vendido Sí, también lo hemos vendido Vamos a vender a los tres centrocampistas suplentes De la pasada temporada No por nada Sino porque dos de ellos han perdido potencial Y Mendoza nunca ha llegado a tenerlo Así que no hay más Es lo que hay Pierdes potencial Desapareces en mi equipo Funciona así O no O no funciona así Porque Verdejo no se va a ir Pues mira que tiempo ha tenido Vamos a hacer una cosa Porque esta ya no la conocemos Esta ya no la conocemos Esto ya pasó una vez No sé en qué modo carrera fue La Liga Vasco-Catalana Está sonando la Liga Vasco-Catalana No sé por qué Ya ha pasado esto de De que negocias un traspaso Y tienes Una posibilidad De que se cierre En las tres últimas horas O tienes una posibilidad De que no Ahora la posibilidad Ha sido de que no Entonces vamos a hacer una cosa El guardado lo he hecho Antes de negociar la cantidad ¿Verdad? Vale A partir de ahora Cuando estemos en el último día de mercado Y queramos cerrar Un traspaso A falta de dos horas Tendremos que hacer un guardado Y ahí Podremos comprobar Si se puede cerrar O no E iremos haciendo intentos Hasta que se cierre Básicamente Porque la posibilidad De que se cierre Existe Ahora bien El juego hace lo que le da la gana Y hay veces que Nos va a perjudicar Como ahora Que no se ha cerrado Y habrá otras En las que si se cierre Y no haya ningún problema Igual no me estéis entendiendo Lo vamos a ver ahora Avanzamos una hora En una hora No va a pasar absolutamente nada Vamos a avanzar dos horas En dos horas No va a pasar absolutamente nada Y ahora la tercera Esta es la posibilidad De que se cierre O de que no Oferta de excesión Por random Esta oferta está afuera ¿Vale? Esta oferta No La puedo aceptar Pero esta oferta no La acepto si queréis Pero esta oferta no Esta oferta está fuera de tiempo Pero a falta de cuatro horas Todavía están dentro de tiempo Y todavía Se pueden Se pueden vender los jugadores Entonces ahora vamos a hacer un avance El de Ávila se va a cerrar seguro Porque el de Ávila Lo hemos cerrado creo Incluso antes de esas cuatro horas O creo que ha sido En el mismo momento incluso Y ahora avanzamos Y solo hay un mensaje Que solo hay un mensaje Quiere decir que solo he vendido a Ávila Vale Vamos a hacer una cosa Voy a hacer una pausa ¿Vale? Vamos a hacer una pausa aquí En el vídeo Y voy a intentar varias veces Hasta que se cierre lo de verdejo Porque lo de verdejo Se puede cerrar por tiempo ¿Vale? Entonces vamos a hacer una pausa aquí Y vamos a hacer varias pruebas Y voy a demostraros esto O no Igual me como una mierda Pero creo que se puede cerrar Dos mensajes Hola Buenas tardes Buenas noches mejor dicho Soy iSports Y cierro los traspasos Si me da la gana Pues no iSports Pues no iSports Porque yo te meto un guardado Y repito Las veces que haga falta Para que se cierre Y no me tocan los huevos Ávila ha vendido Y también ha vendido Darío verdejo Ha sido al Quinto intento creo Al quinto intento creo que ha sido Cuando se ha vendido Darío verdejo Vale Esto nos deja un hueco En el once suplente Sí En el once suplente Pero no es un problema Es un hueco que cubrirá Sergio Vega De momento no tengo prisa Puedo subirlo ya Pero no tengo prisa Lo voy a subir Porque tenía 18 años No quiero que se vaya Vamos a evitar problemas Subimos a Sergio Vega Miramos su potencial Y todos contentos Oye Y todos contentos Sergio Vega ¿Qué es de ti? ¿Qué es de ti? Media 59 Media 59 Para Sergio Vega Sergio Vega Ah vale Joder Claro Hasta que no tenga 60 de media No sabemos nada Con pería Vale Pues con esto Acabo el mercado Darío verdejo Que ha salido Ha sido una salida De última hora Pero Buena salida 1.200.000 para este jugador Que Que ha perdido Importancia Básicamente porque ha perdido Un potencial Es la explicación que hay Esto no es que haya rechazado Sino que Eso sí que no había tiempo Eso era inviable Me alegro que al final Hayas decidido cancelar mi cesión Sí claro Porque Reis Ferreira Iba a salir cedido Era reserva Pero Se ha hecho un impuesto De suplente Por Por las salidas Que ha habido en el equipo Básicamente De momento La valoración de manager Se mantiene en 58 Yo mientras no Si Mientras no baje más Cuando pedía una selección De la que yo tuviese jugadores No me refería A Atacar Y la selección india No 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 De verdad Yo no me refería a esto Yo me refería A la selección española A la selección argentina A la colombiana Que tenemos ahora El reyendo De Falcao A la italiana Que tenemos el reyendo De Buffon Pero no Yo no me estaba refiriendo A la selección india Con Atacar Sinceramente Mira Vamos a hacer una cosa Voy a aceptar Para ver Que tiene la selección india ¿Tiene jugadores reales La selección india? Este Atacar No es el nuestro No, no Este Atacar No es el nuestro El nuestro Tiene 40 de media 40 de media ¿Dónde está? ¿No está convocado? Vamos a ver ¿Cómo no va a estar convocado Atacar Nuestro Atacar Si siempre se lo lleva A la selección Siempre que hay parado Internacional Se lo llevan Pues ahora parece Que no está convocado Ah, porque ha salido Sundarán Sundarán Ojo Se va a hacer la competencia Atacar En fin A ver Me he metido por el cachondero Me voy a salir A la selección india Lo siento Lo siento Lo siento No volverá a ocurrir Madre mía Qué espectáculo Estamos dando hoy Vale Pues ya está Pues hemos Tenido un fugaz Por la selección india Vale Vega ha subido a 60 Vale Me alegro Y además Tiene como posición secundaria Medio centro defensivo Vega Eres el mejor Jugador que ha llegado Del club Y es un jugador Que tiene buen potencial Seguro Porque estaba entre 82 y 80 y algo O entre 83 y 80 y algo Es bueno No puede tener más potencial No sé cuánto va a tener exactamente Todas las jóvenes promesas Pues Vega Pues Vega Vega, Vega, Vega Vega, Vega Dejadme un momento Que apunte Vega Toda una joven promesa Vale Vale Pues partida contra el próximo Es el primero del día de hoy Vale Tenemos la prensa previa Seguimos teniendo jugadores lesionados Vale Vamos a la rueda de la prensa previa A ver qué nos cuentan Vale Pues bien, bien, bien Bien, vale Hemos cerrado el mercado Ha salido Ha salido Verdejo Una pena Y tenemos a Vega Un nuevo jugador de la cantera Que tiene buen potencial Oye El objetivo es que no lo pierda Como ha pasado con varios jugadores En esta Última temporada Muchos me decís que pierden potencial Porque no juegan Tiene sentido Tiene sentido Pero claro Es que ya veis Los suplentes El rendimiento que dan este año No me puedo fiar mucho Bueno, partida contra el próximo Venimos a ganar las 6 primeras jornadas de liga Y pueden ser 7 ¿Pueden ser 7? ¿Pueden ser 7? ¿Pueden ser 7? ¿Son 7? Pues claro, son 7 Ya le ganó Y un doblete De nuestro querido White El pichichi de la pasada temporada Que empieza a entonarse Empieza a entonarse ¿No? White ¿Cómo está White ahora mismo? No está arriba White Pero tranquilos Tranquilos El que más goles lleva Lleva 5 White acaba de marcar 2 Tranquilos Tranquilos que White White cogerá ritmo Vale García Torres llega a 65 de media Me parece correcto Me parece correcto Es la media a la que estamos Aspirando en este momento Y yo sigo ganando partidos Y me sigue bajando la valoración De manager Me está tocando los huevos esto Me está tocando los huevos esto Horacio Sánchez ¿Qué pasa? Está Está ahí Está ahí Está ahí ¿Está para jugar el siguiente partido? No sé No sé Tengo dudas Tengo dudas Este partido pillan 3 semanas O algo Tiene toda la pinta ¿No? Porque está el tiempo pensado Si este partido pillan 3 semanas Pues este partido lo voy a jugar Y ya está Aquí funcionamos así Sin preocuparnos mucho Venimos ¿Qué partido 3 semanas? Pues juego ese partido Juego ese partido Y ya está Vale Mansilla Mansilla afuera Aquí vamos a dar entrada A Morril Luis Y diría que el resto De 11 suplentes Es el correcto Si es el correcto Porque ahora mismo Pereira es el suplente Por la lesión de campos Morril Luis Ya ha vuelto al equipo suplente Este es el correcto Es un nuevo equipo suplente El que vamos a ver hoy Vamos a ver a jugadores nuevos Vamos a ver a Straudy En la portería Vamos a ver a Morril Luis En el centro de la defensa Vega Aguirre Matar Knife El centro de campo suplente Es completamente nuevo Y arriba Se mantiene Edwards Pero entra Reis Ferreira Por derecha Con el que sí jugamos La pasada temporada Como reserva Y entra por el centro Como era el nuevo centro Pereira vale Danilo Pereira Danilo no sé qué Pereira Rigen de Radamil Falcao Pues con nuestro 11 suplente Vamos a enfrentarnos En Moorlane Al Rotterdam United Y sin más Vamos a ver partidos Con los 3 puntos ¿No? Moorlane Entre comillas Ya sabéis Bueno Moorlane es el estadio del Salzburg Jugamos en casa Contra el Rotterdam United Es un partido Para el equipo suplente Un partido entre semana Y un partido Para ver a nuestros nuevos suplentes No sé si es el primer partido Que juegan Diría que sí Y vamos a ver Que tal funciona esto Ojo Balón suelto Mata Arnaiz Que la coge dentro del área Y marca El primero Que bien Hemos basculado De izquierda a derecha De derecha a izquierda Perdón Pero vamos Que Edwards Que no Que no Que no Casi Marca el Rotterdam En minuto 4 Ya estamos jugando Del tiempo de descuento Cuando ha añadido 2 La verdad es que tendría que haber pitado ya al final No sé por qué no lo ha hecho Y ahí pues Hola pitas Hola Hola Que nos estábamos metiendo ya No sé en qué minuto Estábamos ya del descuento Primera parte con 1-0 No estoy del todo cómodo con este 11 No No estoy del todo cómodo No le pillo No le pillo todavía El juego a este 11 Pero es cuestión de tiempo Evidentemente Es el primer partido que juego con estos jugadores Y me tengo que adaptar a este Nuevo centro del campo Sobre todo Pereira Qué movimiento de Pereira Qué movimiento de Pereira Qué bien lo ha hecho Marca el segundo No se da un poco más de tranquilidad este gol Qué buen balón de Eduardo Es para Pereira Pereira delante del portero Que no va a fallar 3-0 Pues Buen gol de Granero Buen gol de Granero Arrastrando la bola Después hay un pase de Takar Takar Vuelve a ser importante Esta temporada Con una asistencia en este partido Uh La jugada era buena Pero el tiro de quien se va alto Espectacular Takar Espectacular Takar Con la bicicleta Con el pase Después el tiro de De Rey Ferreira Creo que es No ha entrado Pero Espectacular Takar Al final Voy a volver a ser Es que me ya Increíble Takar Esos minutos que ha tenido El jugador que es malísimo Bueno Pero deja cosas Deja detalles De vez en cuando Y en este partido Pues ha dejado detalles Ha dado una asistencia Espero que el juego Lo cuente como asistencia Porque ha sido asistencia Realmente a Granero Efectivamente Asistencia a Takar Por supuesto Y podría haber sido dos Si el tiro de Rey Ferreira Hubiese entrado Buen partido en general La verdad Pereira ha estado fino Buena segunda parte sobre todo Buena segunda parte sobre todo Mejor en la segunda que la primera Pereira ha hecho un doblete En esa segunda parte Muy bien Rematando Es el río de Falcao Es lo que le tiene que darnos Y bueno pues Han jugado Han jugado todos los jugadores Han jugado todos los jugadores Que tenemos Porque tenemos ahora mismo Cuatro reservas De los cuales Uno está como suplente Por la lesión de campos Que es Pereira Y los otros tres Han salido desde el marquillo De Granero ha marcado un gol Takar ha dado un pase Y quien ha tenido una clara No han dado una pena Pereira ha brillado bien el campo Alguna declaración al respecto Pues bueno Ha jugado un buen partido Sobre todo buena segunda parte Habéis conseguido prolongar Vuestra ancha de victoria O sea cuánto tiempo crees Que podéis mantenerla O me preocupa conseguir éxitos A largo plazo Y ahora toda la liga Está claro Rotterdam United No está a vuestro nivel Los cuatro goles que habéis marcado hoy Lo demuestran ¿Tienes algún consejo para tus rivales? No estábamos reciben Eso no es un consejo Pero bueno Eso no es un consejo Pero vale Bien pues con esto Ahora le subamos otra victoria más Ocho de ocho Y García Torres Que quiere Bueno no sé lo que quiere Quería comentarte Que me preocupa un poco Todos los rumores Que circulan sobre mí Me gustaría pedirte Que me dieras otra oportunidad Para demostrar que soy el hombre Indicado para este puesto El equipo titular Cambio de la semana No es mentira Es mentira Esto es Todos sabéis que es mentira Pero bueno Queda bien decirlo 55 de valoración de Man Y el de momento No ha bajado más Y yo que me alegro Y yo que me alegro De momento Y aquí pues tampoco hay novedades Sánchez ha vuelto Pero el campo sigue lesionado Y por tanto Seguimos con nuestro Con este once Partió contra el Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers No sé con la pronunciación Pero sé que Se va a llevar dos Se va a llevar dos Y dos De un jugador Especial Jugador especial Todos sabemos que White es un jugador especial Dos antes Dos ahora White Ojo Me estás vacilando No, 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 no Me estás vacilando Vuelve a bajar La valoración de Manager Y llega El mensaje De revisión de rendimiento Pero qué revisión De rendimiento Pero de qué estamos hablando ¿De qué hemos ganado 9 de 9? ¿De qué me estás hablando? Qué revisión De rendimiento Exactamente Eh Eh No sé Qué os digo Qué os digo No estoy cumpliendo objetivos No estoy cumpliendo objetivos Tiene que ser por lo de los sueldos Es que no queda otra Por lo de los sueldos Porque los random están Eh Enfadados No hay nadie Enfadado ahora mismo En el club ¿Qué hago? No hay Nadie Ahora mismo Enfadado En el club ¿Qué hago? Renuevo igualmente A los jugadores Renuevo a los que estén Descontentos con el contrato Decidme vosotros ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que renovar a García Torres Con 4 años Con 4 años de contrato? Lo renuevo No me importa Lo renuevo Pero decidme ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué estoy haciendo mal? Y ya se lo digo al juego Yo lo digo también a vosotros ¿Qué estoy haciendo mal? Tengo que renovar a los jugadores Sí o sí A los que estén Descontentos con el contrato No hay absolutamente Nadie Descontento Lo mismo en el club Mira la cantidad de jugadores Que hay muy felices Hemos ganado todos los partidos De liga ¿A qué viene esto? Es que no lo entiendo No entiendo A qué viene Que no pare de bajar La valoración de manager Es que no lo entiendo ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que ponerme a renovar A todos los jugadores? Lo renuevo Dímelo Dímelo Oye Estamos descontentos O no tenemos confianza Porque tienes algún día Descontentos Que mentira Porque no hay nadie Descontento Pero Bueno Encárgate de De los salarios De que no haya jugadores Que cobran mucho Y otros que cobran poco No sé Dame una referencia Dime algo Es que no entiendo ahora mismo Por qué Me quieren echar ¿Por qué me quieren echar? Tenemos a todo el mundo contento Hemos hecho grandes fichajes Estamos sacando beneficios Para el club De jugadores que hemos sacado De la cantera Hemos ganado todos los partidos De liga ¿Qué más quieres que haga? He fichado jóvenes promesas Que se van a revalorizar Y nos vamos a poder vender mejor En el futuro O nos vamos a poder aprovechar En el equipo Es que Es que no sé qué deciros Es que no sé qué deciros Tengo que renovar A los que están descontentos Pues oye Pues renuevo A los que estén Con el pulgar abajo En el contrato Lo renuevo Y ya está Los tendré que renovar A todos Vamos a renovar A García Torres ¿Cuánto le tengo que pagar A García Torres? Le pago lo que haga falta Si es que me da igual Si es que No es problema Pagarle lo que haga falta El problema es que el juego No me diga lo que tengo que hacer El problema es que el juego Me está bajando La valoración de manager Porque sí Porque le apetece Pues no lo entiendo No lo entiendo No, no quiero cláusula No, no quiero cláusula No quiero cláusula 21 millones de cláusula Le van a poner No quiero cláusula Y ahora ¿Cuánto tiene que gobernar Este jugador? 3.000 3.000 parece Le parece bien 3.000 3.000 Es mucho, es poco Es una oferta justa ¿Está contento ahora Con el contrato? ¿Está contento con el contrato? He pagado mucho Porque esta es otra No tenemos referencia ¿Qué referencia tengo yo Para esto? Es que no tengo ninguna El problema es que Straudy está cobrando 6.000 ¿Puedo bajar a Straudy? No, no, no puedo bajar a Straudy El problema es que Straudy Está cobrando 6.000 ¿Ese es el problema? ¿Ese es el problema? Es que no sé Vamos a ver ¿El problema es ese? No sé No sé, no se ha adivino No se ha adivino El problema es que este jugador Está cobrando 6.000 ¿Por qué no me llega un mensaje Que me dice Oye, Straudy está cobrando mucho En comparación con el resto de la blandilla ¿Ese es el problema? Pues me gustaría saberlo Es que Aquí yo voy a ciegas Aquí yo voy a ciegas O me decís vosotros Lo que tengo que hacer Pues yo voy a ciegas Voy a dejar este vídeo aquí No sé si grabar el siguiente No sé si grabar el siguiente Antes de que me respondáis En los comentarios de este Porque es que No sé Yo ahora cuando termine este vídeo Voy a renovar a todos los jugadores A todos los que tengan el contrato bajo Y a ver qué pasa A ver qué pasa Y a ver qué pasa Es que hay 15 o 20 random Descontentos con el contrato Vale, muy bien ¿Y qué? Pero no están descontentos Están conformes Moral conforme No están descontentos No están muy descontentos Que los hemos tenido La pasada temporada De seguir más lejos Incluso comienza esta Creo que estaban más descontentos A los jugadores Y ahora mismo no Ahora mismo no Porque llevamos 9 de 9 Y está todo el mundo contento Todo el mundo feliz Está todo bien Menos la directiva Que me está tocando los huevos Y la directiva sea Ea, me está tocando los huevos Como siempre Otro día vamos a la oficina En fin Voy a dejar este vídeo aquí Voy a dejar este episodio aquí Espero que os haya gustado Renovaré a los jugadores Y a ver qué pasa Y a ver qué pasa Veremos el siguiente episodio A ver si me van a echar de Salford Ganiendo ganando todos los partidos Es que me tocan los huevos bastante Nos vemos en el siguiente episodio Adiós